20 de diciembre de 2011 Podemos observar la crisis con distancia Como se mira una foto vieja Como se mira una época A la vez, como algo que no está tan lejos Es una distancia que avanza y retrocede La crisis de 2001 contiene mil imágenes y sentidos diferentes Discursos fragmentados e información Consignas, cantos, sensaciones Y los muertos ¿Quiénes éramos en 2001? Podemos contar la crisis como una épica colectiva También podemos llegar al corazón de la crisis A través de la intimidad de las experiencias personales Crisis de 2001 Una época Relatos en primera persona El 19 de la mañana Yo tenía que tomar exámenes en la Facultad de Filosofía y Letra Mientras había visto por televisión la noticia Estaba mirando la noticia de los saqueos que estaban ocurriendo en el Gran Buenos Aires Y me acuerdo que fui a la Facultad y me parecía un absurdo tomar exámenes y todo el intento de todos por mantener una normalidad en una situación que era un colapso Creo que el 19 es el día que habla Caballo Es el discurso Caballo antes de la Rúa Esto significa una fuerte reducción del gasto Yo esperaba la renuncia de Caballo Me voy y viene otro y que se haga cargo Y no, y ratifica todo lo que se estaba hecho Le dio una vuelta a tuerca más al corralito Algún invento más, alguna figura más creó Bueno, estamos ya en los segundos finales de todo esto El pueblo estalló, no aguanta más ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos los delincuentes! ¡Vámonos! Hasta la noche, bueno, estábamos aquí en mi casa cenando Tratando de procesar todo lo que había pasado Y empezamos a escuchar Me llama un amigo y me dice ¿Vos escuchás lo que está sucediendo? Y yo digo, no, no escucho nada Y a medida que hablábamos por teléfono Se empezaba a escuchar algo cada vez más fuerte Y era como una ola de sonido que venía Y que eran los primeros caseros lazos ¡Fue el estallido! El estallido de una situación que venía Trabajándose u operándose a lo largo de varios años Que fue la convertibilidad Yo creo que los motoqueiros eran para esa época Un poco como el paradigma de lo que era la situación laboral El mercado de trabajo de toda la convertibilidad Jóvenes que encontraron una manera de sobrevivir En la Argentina de la década del 90 Que no estaba prevista, que no existía Que no solo eran trabajadores precarizados Sino una especie de punto de enganche Entre la economía en blanco y la economía en negro Jóvenes que sufrían la tercerización laboral Y eran, digamos, súper explotados Y finalmente fueron los protagonistas de la calle Los que ganaron la calle Y cuando la cosa estalló Creo que también en ellos Lo que estalló fue la bronca Y fueron los primeros Y los que más visiblemente lo expresaron No sé si estaban preparados para intervenir en esa acción Pero disponían de recursos por experiencia cotidiana Para jugar un papel clave ¡El perro unido jamás será vencido! 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 El primer recuerdo que se me viene a la cabeza Es la represión brutal de las fuerzas policiales Ya a partir del 19 ya se infectaba en la calle muy enardecida, la gente. Nosotros somos un termómetro social porque entramos en lugares donde no entra todo el mundo. Veíamos que cada vez venía más gente, entonces ya se estaba gestando que se estaba por pudrir. Nosotros veníamos pensando ya hace varios días, no es que fue la gota que regresó el vaso, pero ya se venía desencadenando en que algo iba a pasar y lo que yo sentía era que se estaba por pudrir. Lo primero que por lo menos a mí me llamó la atención es la gente que fue ahí, que era evidente que no tenía ninguna experiencia de marcha, no había ido nunca a una cosa así, la gente con la cacerola, mucha mezcla de clases sociales, mucha gente de clase media, o media alta con nosotros, digamos, como los negros. Me acuerdo que decían piquete y cacerola, la lucha es una sola. Entonces desde ese punto uno entendía, bueno, puta, se está saliendo toda la gente, es que les pegó a todos esto, no es nada más que a nosotros como clase trabajadora. Nos conocemos todos, nos conocemos entre nosotros, estábamos comunicados por handi, por teléfono. Y se dio que nosotros encabezábamos la marcha porque nosotros íbamos para adelante con la moto y la gente atrás y rompíamos ese cerco que hacía la policía para llegar a la plaza. Muchos compañeros dejaban la moto encadenada en una esquina, se subían a otra moto y a dos motos enfrentábamos a las dos motos que venían de la policía. Si hacíamos lo mismo que ellos, al principio estábamos como muy expuestos y después cuando nos empezamos a organizar, de boca en boca. Me juntaba con los pibes que yo conocía de la calle, compañeros de trabajo, que habían cobrado por ser motoqueros. Esa cuestión de solidaridad y de bancarnos la espalda con gente que nunca más vimos. La policía nos armaba como trampas. Aparecía un cana caminando, parecía desarmado. Nosotros lo corríamos, hacíamos media cuadra y nos aparecían 20, 30 canas. Entonces, no, tirábamos un motelero y no lo tragábamos, vamos todos. O sea, la solidaridad del gremio hacía que a veces sumen más motos. Yo nunca pude llegar a entrar a la Plaza de Mayo, pero sí estuvimos con otros chicos de Zona Sur, de Varela, del barrio Pepsi, en todo lo que era la parte de Corrientes y Callao para el obelisco. Creo que estuvimos toda una tarde haciéndole retroceder a la policía, que era bastante difícil, desde Callao hasta el obelisco. Íbamos y veníamos, era casi una danza que se había hecho. Me acuerdo que no se podía entrar a la plaza y la idea era llegar a la plaza. ¿Después qué hacer? No, la idea era llegar a la plaza. La verdad que yo, soy sincero, no sabía después qué era lo que había que hacer. Pero la idea era llegar a la plaza y que no esté copada ni sitiada por la policía. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La policía que reprime cuando estaban llevando detenidos, si bien estamos en estado de sitio, pero no podemos permitir este atropezo. Para todas las naciones del mundo y para la Argentina, no podemos permitir este atropezo. ¡Argentina! 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 11 de la mañana estábamos, 10, 11 de la mañana estábamos en la plaza tirando piedra, haciendo lo que hacía el resto de la gente y nos avisan que nos habían matado un pibe de Cuicli, una empresa que no existe más, se llama Sergio. Que en realidad lo que pasó fue que le pegaron un tiro y le recorrió la cabeza y se le alojó la bala atrás de la oreja. Pero a nosotros le habían pegado un tiro en la cabeza, se lo llevaron a la ambulancia y estaba muerto. Entonces, a partir de ahí, nosotros tomamos otra posición. 11 de la mañana del 20, 10, nos habían matado un pibe... Me acuerdo la frase, se pudrió todo, ya está. No hay nada más que hablar ni que decir. Donde yo estuve, también aparece un chico... En un momento lo traen corriendo y él... Y nosotros paramos una ambulancia para que la revisen, pero las ambulancias seguían de largo. Y lo revisan y me acuerdo que el gesto de la enfermera fue hacer como que el chico estaba muerto. Y nos quedamos todos mirando, no entendíamos nada. Y nosotros estábamos ahí y decíamos, están tirando con balas de verdad. Hoy pienso, pecaba de inocente, porque pensábamos que estábamos yendo a la frente y que no nos iban a tirar con balas de verdad. Que me voy corriendo a avisarle a los compañeros que están a otro lado, che, están tirando con balas de verdad. Mirame, sacame fotos. Sacame fotos. Jamás dejé de ser motoquero por la solidaridad del gremio. La valentía de la gente y la valentía de los motoqueros es lo que me marcó para siempre como militante, aparte. Se caía un motoquero allá, íbamos todos para allá, a levantarlo, a sacarle la moto de abajo de las garras de la policía y nos enfrentábamos con la policía como si fuera que lo conocibamos toda la vida y que este muchacho era mi hermano. Siempre seguiré en esta línea de lealtad y de compromiso. Muchas gracias. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Habíamos puesto nuestro granito de arena para cambiar la historia. Eso para nosotros nos marcó para siempre, digamos. Porque sentimos que las acciones que uno hace cambian las cosas. Y eso hasta ese momento no lo habíamos sentido nunca. Sentíamos que hacíamos marchas, hacíamos protestas, hacíamos huelgas, hacíamos cosas. Y siempre terminábamos el orden. Estamos en la calle, en Buenos Aires. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás desde la calle? Hola, hola Marcelo. Hola País. Hola Federica. Estamos acá en Plaza de Mayo, donde la gente está esperando una mejora económica que aparentemente llegaría en 38 años. ¡Cárdenas! 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 ¿Qué pasó, Cárdenas? ¿Qué haces acá? Mirá que tenés suerte, ¿eh? Si fuera otro momento salgo y te cago a patadas. No, te voy a devolver todo. Fue un problema con mi contador. Oime, ¿qué pasó? ¿Pasó? Pasó que nos dejaron a todos culo para arriba. Nos enteramos esta mañana cuando llegamos. Aguantaron todo lo que pudieron. Y cuando la cosa se les puso peluda, convirtieron todo en líquido y se rajaron. ¿Quién es? Un directorio. Los 11. Se llevaron 135 palos. Los del central ya lo sabían. Pero intervinieron recién hoy. Me tengo que ir. Pará, pará. Oime, ¿esto es de verdad? Epa. ¿En qué andas? Cárdenas. ¿Es de verdad o no es de verdad? Puede ser, pero ¿eso qué carajo importa? Ahora es exactamente lo mismo. Pará. ¿Esto es para vos? ¿Esto era para cobrar? Te lo vas a tener que meter en el culo, marquitos. Uno de los fenómenos que se dan a partir de la convertibilidad es esta fantasía del uno a uno. Es decir, un peso igual a un dólar. ¿Cómo se traducía eso? Decía, bueno, vos depositás pesos en el banco. Es decir, póngame una cuenta en dólares. Deposito mil pesos, te abrían una cuenta por mil dólares. Durante un tiempo funcionó. El día que eso no funcionó más, que hubo una desconfianza generalizada. Y todo el mundo fue a buscar sus dólares y encontró que esos dólares no estaban. Y los bancos, ese contrato con la sociedad, no lo cumplieron. Dijeron, no, acá no están los dólares, acá no hay forma de darlo. Y se arma el famoso corralito. Es decir, la prohibición del público, del depositante a poder retirar dinero. A mí me impactaba mucho más el drama social que yo veía que estaba sucediendo. Me preocupaba mucho lo que pasaba con mis hijos, que no tenían trabajo estable y que también dependían de mi efectivo. Entonces, el poco efectivo que uno podía conseguir por semana, había que distribuirlo en cuenta gota, como seguramente hicieron mis abuelos cuando vinieron a vivir en Argentina. Y entonces, en un momento quedó claro, creo que para mucha gente por primera vez se le hizo evidente, que el problema no era solo el gobierno, sino el sistema bancario, y los bancos en particular. Los bancos eran los grandes beneficiarios del corralito. Es decir, fue un sistema generado por el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, para proteger a los bancos que no pudieron cumplir con el contrato y con los depositantes. Recurrieron a que el propio Estado los protegiera creando el corralito. Es decir, poniendo la barrera, poniendo el dique para que... Dije, el depositante, de acá no pasa, de acá no entra. Y el dique fueron esas puertas, esos paredones de hierro que pusieron los bancos en cada una de sus frentes y que se hicieron famosos por la gente golpeando las caceradas o golpeando las cucharas contra esos paredones de metal. Hace diez años atrás exactamente, yo estaba trabajando en estas cajas, en el banco CREICOP, y había un momento muy especial, porque el día anterior, el 19, en todo caso se había decretado el estado de sitio. Recuerdo que salir a la mañana para el banco era complejo, era complejo. Sabíamos que primero había un volumen muy grande de gente. La gente, teníamos colas, de a dos colas atendíamos, atendíamos los sábados, inclusive se atendió los sábados en los bancos para poder dar respuesta. Pero evidentemente eso generaba un estrés muy importante, porque sabíamos que llegábamos y sabíamos que del minuto cero comenzaba el reclamo. Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas. Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. La gente tenía sobre los bancos un concepto en general. En definitiva los bancos no devolvían la plata, el sistema financiero se daba declarado muerto por muchos años y nosotros éramos los que teníamos que llevar adelante, en todo caso, o explicarle a la gente cuáles eran las limitaciones. Así que sí, en definitiva éramos la cara de no. Pero, por otro lado, nosotros somos parte de la sociedad. Eso le costaba mucho comprenderlo a la gente. Nosotros éramos los mismos que ellos. Quiere decir, nosotros estábamos de la misma manera atrapados en el corralito igual que ellos. El corralito se decreta un sábado, un primero de diciembre, y nosotros tuvimos que pasar ese viernes negro. Para nosotros los cajeros fue un día muy complicado. Ese viernes negro, antes del primero, yo tengo, por ejemplo, un socio que depositó todos sus dólares porque había vendido la casa. Y tenía que comprar la casa el día lunes. Depositó, se fue y el lunes ya tenía la imposibilidad. Comenzó la imposibilidad, comenzó el ver cómo se podía realizar la compra y a partir de ahí llegó la nueva situación en donde ya sus dólares se habían convertido en otra cosa. Tengo también la persona que vio tanta gente, confiaba tanto, dijo, Che, qué de gente que hay, me dijo Guillermo, qué de gente que hay. Escuchame la transferencia que tengo tan grande en dólares. Si la cobro otro día es lo mismo, ningún problema, podés venir el lunes. Y se fue. Y yo el lunes no lo podía mirar a los ojos, pero uno qué iba a saber. Pero son esos momentos que uno no se olvida, porque cuando el sábado se informó públicamente cuáles eran las medidas, yo me acordaba a la noche de cada uno de esos casos. Todos nosotros hemos apostado al país, hemos dejado nuestros dineros, nuestros ahorros, nuestros sacrificios, acá. ¿Para qué? ¿Para que nos hagan esto? ¿Qué somos nosotros? ¿Basura? Yo cuando llegaba a mi casa era muy complejo el tema de poder explicar a los afectos, a la familia, a los amigos, el poder explicar qué era lo que sucedía. Primero uno intenta no trasladarle a la familia el cansancio, intenta trasladarle esa sensación de angustia. Trataba uno de no hacerlo. Era casi imposible. Era casi imposible. Había una cuestión de tratar de no conversar mucho. Se necesitaba por lo menos una hora para poder bajar y a veces no alcanzaba. Los amparos fueron una de las respuestas más desiguales que hubo al Corralito. Porque los amparos dependieron mucho de la capacidad de lobby que tuviera cada abogado, la llegada que tuviera a determinados jueces y poder a partir de eso sacar alguna resolución judicial favorable. Fue una solución para los ahorristas con mucho dinero y capaces de pagar buenos estudios jurídicos que ganaron los juicios. Uno recuerda hechos notables. Es decir, tenías una cuenta en un banco de la City porteña y lograbas que se te adjudicara un domicilio en el Chaco porque un juez de Chaco te iba a responder a la demanda que hacías contra el banco en la City porteña. Es decir, el juez de Chaco, de una localidad muy chiquita, aparecía habilitándote con un amparo a cobrarle a este banco. No fueron una solución para el abogista común, para el jubilado, para el trabajador que tenía un pequeño depósito en el banco, a quien la especificación forzada y asimétrica lo dejó en la lona. Los amparos se cuentan quizás por miles dentro de cuentas o depositantes que se cuentan por millones, con lo cual estamos hablando de una proporción muy chica de los que han recibido este beneficio. Si el amparo en las condiciones que se dio se hubiera generalizado o cumplido para todos, no había forma de responder a esto. Es decir, el amparo funcionaba simplemente si se hacía así, en base a exclusividad. Hay una frase que dice que el empleado judicial es la reserva moral de la justicia. Yo creo que el empleado dejó todo y más para que eso pueda llevarse adelante, ¿no? Porque el empleado es el que puso la cara. Acá en este mismo mostrador nos hemos comido insultos, situaciones feas, ¿no? Porque en algún punto el litigante muchas veces no distinguía la persona del empleado que lo está atendiendo del Estado que lo está perjudicando. Lo que quiero es vivir de mi dinero. Incluso tenía un auto, lo vendí porque no lo podía mantener y también lo puse dentro de la cuenta de ahorro. Y ahora me dicen que la plata no es mía. Y ayer acusaron a una persona por tener dos tornillos y una pinza de que estaba violando una propiedad y de que estaba robando. Y esto que están haciendo, ¿qué es? Había gente que realmente vos veías la necesidad. Gente que había cobrado su indemnización laboral, que no tenía trabajo y dependía de ese dinero para poder subsistir hasta que consiguiera otro. Estaban desesperados. Gente que tenía ahorrado un dinero para poder operarse y fecha programada de operación de una enfermedad terminal. De hecho, había casos de gente que ha muerto porque no se produjo el fallo en tiempo y forma. Vos tenés tus ahorros, de repente por un decretazo no los podés obtener y tenés que venir a toda esta burocracia para pedirle a un juez que por favor lo pueda sacar. Es tremendo. No es tan fácil. Señor juez, soy yo. ¿Me pueden dar dinero? Sí, como no. Le firmo acá. No. Hay que iniciar una demanda. Hay que cumplir con determinados requisitos. ¿Eh? Este, no. Era complicado. En un marco de caos. Yo quiero lo que deposité como mandan las leyes. Como dice la Constitución. Todos fueron víctimas de esto. De los ahorros diarios. O sea, dale los galonados. A partir de ese día tuvimos un millón de amigos, porque gente que no veías así un montón. Te llamaba, este, se aceleró. O por ahí salías al kiosco a comprar algo y en la cola, este, te cruzabas con algún abogado que lo habías visto dos veces en tu vida. Juancito, ¿cómo andás? Y bueno, nada. La idea era tratar de zafar como podían. Desde zafar de la cola hasta zafar de la pila de expedientes que se armaban, ¿no? Este, en el sentido de decir, uy, por favor, este, sacámelo de ahí, ponémelo arriba. Ese tipo de cosas, de solicitudes, ¿no? Gente que venía por ahí, este, y pedía hablar con vos de su expediente. Hablar. Para ver si se le podía agilizar con buenos términos. Y por ahí, claro, todo el mundo venía y decía que tenía una patología. O que se estaba muriendo. Y a tal punto que, por ahí, uno como empleado, burocratizado, se desensibiliza a la larga. Esto sucede en todos los empleos. Y, bueno, circulaba una morada entre los mismos empleados, entre todos nosotros, que la pregunta era, cuando a uno le decían, alguien quiere hablar con vos, le decían, ¿pero se está muriendo? Haciendo una cola desde acá a la vuelta, todavía no sabemos si están todavía los expedientes a disposición adentro del juzgado. La justicia respondía dentro de sus posibilidades y limitaciones lo más rápidamente que podía. Hay un edificio del Fuero, que es el de Tucumán 1381, que es un edificio antiguo, y que, lógicamente, no estaba preparado para soportar el peso de todos esos expedientes, sumados a los ya existentes, a tal punto que estaba en riesgo de derrumbe el edificio. La Cámara y la Intendencia pidió informes al INTI respecto de los límites de resistencia. El INTI informó que no se podían recibir los casi 120.000 expedientes que iban a corresponder a la totalidad del corralito. El riesgo es, precisamente, tal como dice el INTI, de derrumbe del edificio. También había problemas a la hora de ir a recobrar ese dinero. Había bancos que ponían muchos obstáculos y hacían lo imposible para que, aunque vaya el litigante con el oficial de justicia, pueda no cobrar. Discutían la liquidación, decían que la plata que decían que la justicia determinaba que le tenían que pagar no estaba y que, entonces, no podían pagar. Y, después de muchas discusiones y peleas, de repente, la plata aparecía. Yo creo que la justicia trató de contener y de canalizar esa demanda tremenda y repentina que se dio. No nos olvidemos que, de repente, había miles de personas haciendo cola para iniciar su causa. Lo cierto es que no estaba preparada la justicia para afrontar esa demanda. ¡Azul! 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 El saqueo es un fenómeno compuesto que se da, sobre todo hacia fines de ese diciembre del 2001. Hay saqueos que se producen por, que explotan la necesidad de mucha gente, mucha gente que había, que tenía muchas necesidades postergadas y que en ese momento de anarquía absoluta ve ahí la beta de poder obtener lo suyo, aunque sea asaltando un supermercado, asaltando una casa de electrodomésticos. Ahí hay una trama, culta, difícil de saber, social, cultural, donde para el que participa del saqueo es como un momento de reivindicación o por lo menos de venganza. Está la otra cara que tiene el saqueo, que es el saqueo provocado por algunos sectores que están buscando generar algún tipo de inestabilidad o algún tipo de eclosión social para sacar algún beneficio de la cuestión política. La investigación posterior ha demostrado que hubo mucho de acción y de inducción a que sucediera. Pero yo creo que eso es insuficiente, que no alcanza para entender por qué miles, estamos hablando de miles, miles y miles de personas durante varios días y no solo dos, en lugares tan disímiles como de las provincias más diferentes de la Argentina, al mismo tiempo participar ante ese tipo de proceso o de acción, todo haya sido coordinado desde algún lugar secretamente. Esa teoría me parece insuficiente, lo cual no quiere decir que no hayan aprovechado la situación y después la hayan capitalizado para convertirse en presidente electo por el Congreso. Me parece que también es un elemento muy descriptivo, muy claro de qué se provoca cuando tenés un modelo que niega tanto la realidad como la convertibilidad, donde todo aparecía oculto. Cuando explota, emerge y emerge obviamente de la forma más violenta. No es una clase social que salta y dice, hey, se olvidaron de mí, acá estoy. No era solo hambre, sino también la revuelta, la ira de una situación de desestructuración social, de la ruptura de lo cotidiano, de la imposibilidad de vivir cotidianamente, en un contexto de crisis de autoridad. Que nos den una bolsa de mercadería, no queremos más nada. Comida quiero, porque no tengo trabajo. Tengo dos nietitas, cargo mío. El 19 de diciembre lo tengo muy presente por venir a buscar a mi hijo al compensatorio. Y fueron días muy difíciles, porque era la gente en la calle, como desorientadas, no sabían qué hacer, había saqueos. En el momento en el que se producen, que se empiezan a producir los saqueos, yo estaba dando clase y había como un movimiento. Vos notabas una cosa por afuera, veías pasar gente, sabías que algo pasaba acá cerca, en el supermercado de Carrefour. De repente, uno de los profes me dice, Che, Cristina, están pasando los pibes, nuestros pibes, por la puerta, están pasando con cosas. Y le decían, por la ventana de la escuela, vayan, 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 que en Carrefour hay que, uno puede agarrar, acá estamos muy certitas de Carrefour. Y después nos veíamos volviendo con, algunos con, me acuerdo, con maple de huevos, otros con bolsas, con algún tipo de latas, algunos con, otros con bolsas con fideos, y que un poco se iban distribuyendo en los distintos lugares después de donde venían. Están sacando, ah, están como saqueando al Carrefour. Sí, vayan, vayan, miren, me agarré, nos mostraban. Claro, y nosotros nos quedábamos porque eran nuestros alumnos, y, bueno, ahí nos venía, ¿qué decimos? Está, está bien, bueno, venían las fiestas, no, pero cómo, somos una escuela, ¿dónde están los valores? Y la mayoría de las veces estábamos en clase y escuchábamos que, que había chicos que los mandaban a saquear los supermercados. Y te quedabas pensando porque es algo que no, no lo harías, o sea, algo que no pensás hacer nunca en tu vida, porque eso sería, a pesar de todo, rogar. Y los chicos acá era como que tenían miedo, pero a su vez estaban contenidos por los docentes. Nosotros los más grandes tratábamos de contenerlos, de explicarles, por qué, que no eran hechos vandálicos por violencia pura, sino que era gente que se estaba movilizando porque, para lograr algo en común. Yo inclusive participé en los saqueos. Yo lo hice porque en mi barrio había gente que tenía muchas necesidades de comida. Recuerdo cosas que me pasaban a mí por la calle, como ir un día con mi mamá en el colectivo a retirar mis anteojos y de repente al colectivero lo pararon y le dijeron que bajara a la autopista porque se estaban por saquear el supermercado. Y había un montón de gente que se había ido congregando durante la mañana y había ido llegando a ese lugar. En un momento, el agente Carrefour abrió las puertas y dejó entrar solamente a las mujeres y dijo que le iba a dar la mercadería a las mujeres. Pero no fue así. ¡Vamos! 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 Después, en algún momento, se empezaron a sentir detonaciones de armas de fuego porque estaba en la armería, estaba en el Carrefour. ¡Ah! ¡Es el arreglo! 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 La policía empezó a reprimirlas adentro de Carrefour. Y eso nos indignó, pero totalmente. y comenzó a morir hacia la muestra, las calles, la policía, los arreglo han adentro Hearst. recontenta a veces a comprar algo lo mínimo indispensable pero que yo pensaba que era un lugar seguro y que de repente se volvió en un lugar inseguro para todos lo que siempre recuerdo como muy extraño es que a pesar de todo lo que pasaba uno intentaba y creo que los chicos también era como una cosa doble tratar de seguir estudiando cosa que era medio la verdad que era medio imposible no sé me vino esa imagen de titanic donde el director seguía dirigiendo la orquesta y el barco se estaba hundiendo y qué estamos haciendo acá sentí una contradicción en mí terrible porque esto debe pasar a los alumnos con mercadería era bastante fuerte no está miedo pensar que tu compañerito se iba a lastimar se miraba chicos que veías todos los días en el colegio y se iban a meter en un despiole bárbaro por comida y te daba cosas la bronca que hace la escuela frente a una situación que se presenta en este plano de la realidad tan duro en ningún momento a nadie a nadie se le ocurría tratar de explicar los saqueadores algo como algo asumido y entendido por todos están sin laburo mis padres te decían no tenemos no tenemos y qué hacemos entonces qué te vas a poner vos en en el sermón de la montaña a dar clases de que yo tenía el estómago lleno yo trabajaba entonces de dónde y bueno cuídense cuídense traten de sí sí porque vamos vamos con el barrio vamos con un grupo de gente bueno pero cuídense nadie lo vivía como algo delictual como algo como un delito como que se estaba produciendo sino que había como una conciencia clara que las cosas habían llegado hasta determinado punto y que lo que está pasando en cierto medida en cierto punto era razonable es muy difícil ese momento porque yo conocía a los chicos los chicos para mí no eran como a veces nos ponen en la televisión no los vándalos de moreno los no 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 son mis agreras nuestros alumnos nuestros pibes nuestra familia la escuela nunca cerró las puertas al contrario se estaba siempre dispuesto a escucharnos a darnos una voz de aliento apoyarnos y como mamá y acá dentro me sentía protegida en la calle no esa época me viene como muchos sentimientos como contradictorios dentro de mí porque por un lado era muy desolador todo eso pero por otro lado había una potencia de la gente que no acá nos iban a quedar con los brazos cruzados y nosotros como veníamos trabajando así desde el año 82 éramos como el caldo de cultivo para madres que me decían a mí esto no me va a pasar más en yo no me voy a quedar más creyéndole a nadie acá hay que estar activo aquí hay que participar hay que estar hay que yo digo ay dios esto se vino pero bueno llegó llegó el momento en que todo el mundo dice lo colectivo tiene mucha potencia no en 2001 es un acontecimiento que podríamos decir que es único pero lo que transcurrió después los años que transcurrieron después este fue un aprendizaje continuo en términos escolares y en términos sociales y donde aquellos que supuestamente nosotros teníamos que educar de repente nos enseñaban cosas que nosotros ignoramos también como formas organizativas con incluso como pedagogía pedagogía de de supervivencia y también de organización boluda total de octubre te trae un montón de notas bárbaras dudas la pipa de la paz está en bolivia susana jiménez visita una planta industrial y pregunta cuándo la plantaron accidente nicole neumann cumpleaños y en vez de soplar la vela chupa y se la traga sorteamos una cena con lorenzo miguel y además como siempre un regalo el kit para vermut de boluda total con un juego de las postizas para picada y un práctico y coqueto prendedor recipiente para que tengas donde escupir los carozos de aceituna salí corriendo ya mismo a comprar boluda total de octubre si el agarro no te la quiere dar agarrásele igual algunas de las de las maravillas que tiene la economía es que como es algo que en la la cual todos somos actores todos participamos de la economía entonces si no te decía el estado o quien está encargado de la administración no te las soluciones las soluciones las tienen que encontrar como por vos mismo había un proceso de acumulación el true que yo lo pondría en esa instancia en una iniciativa social que se multiplicó muy rápidamente para encontrar un modo de vivir en un país de verdad real y no de la ficción de un peso un dólar porque ya esa altura buena parte de la gente ni siquiera tenía un peso sino que tenía un patacón a un lecó el true que me parece que fue una solución muy antigua sino no creo nada nuevo pero fue echar mano a una forma de trabajar de poder seguir actuando en economía cuando no había moneda donde la novedad era no que los sectores más pobres encontraran cómo ayudarse cómo intercambiar bienes y servicios porque lo hacen toda la vida siempre sino que ahora en los sectores de la clase media acostumbrado a comprar por dinero y pagar por servicios los que tenían que apelar a eso y entonces se convirtieron en noticias el true que es un sistema que nació como una experiencia un experimento y le tocó un rol que creo que nadie esperaba que en una terrible crisis tuviese un rol protagónico en la vida cotidiana de muchísimos argentinos y muchos ciudadanos de otros países el momento que se abra la gente vamos a decir con la mayor inclusión social dentro de la red del true que fue en el año 2001 2002 donde la gente estaba ávida vamos a decir de conseguir principalmente en ese entonces alimentos bueno lo que necesitaba para llevar a su casa eran verdaderos verdaderas colmenas enjambres y todo con un orden que para cualquier observador podía parecer caótico pero no fue así grandes cascos fabriles que hubo que alquilar para y acondicionar con baños con seguridad para que pudiese albergarse tal nivel de gente no estamos hablando de miles de personas en forma simultánea acá la gente venía a buscar de lo más mínimo de mental hasta adquirir cosas importantes y se han adquirido coches se han adquirido departamentos infinidades inclusive yo le puedo decir que gracias al true que en su momento llegué a mantener a mi familia se producían los mismos clubes de true que se cocinaba la gente iba a comer iba a desayunar si un club de true que estoy hablando del verano ya del 2002 habría a las 8 de la mañana había gente haciendo cola a las 11 de la noche y esto lo puede ratificar todas esas mujeres en especial que en poquitos meses de grupos de dos o tres de 10 20 personas tuvieron que ponerse al frente de 500 de mil personas de 2000 de y de cifras enormes la gente se dio el lujo a través y aún en la crisis de veranear con créditos de poder adquirir servicios como odontología masajista bueno le digo la verdad la gente que pertenecía a la red bueno el true que no pasó necesidad otra de las cosas increíbles que la gente en la pleno caos nosotros no lo vivíamos lo que estamos dentro de la red nadie vivió el caos de lo que era el mundo real vamos a decir porque en las fiestas la gente se ha llevado lechones bebidas sidra pan dulce era un festín no se notó la diferencia vamos a decir económica y social que se estaba atravesando nosotros vivíamos en una burbuja lo que estamos en el que había acostumbrado a los llamados de teléfono incesantes a tener muchos celulares a que me esperara gente 50 personas en la puerta de mi casa a la mañana durante meses una persona me llamó que diciéndome que se iba a suicidar y eran las 4 de la mañana y yo lo único que atiné a decirles que concurriera al true que funcionaba en palermo y siempre bueno estos lugares funcionó como grupos de autoayuda los coordinadores eran personas que recibían mucha gente con problemas con mucha angustia y bueno me enteré que esta persona fue y habló con el coordinador se llevó una docena de empanadas a la casa y bajo ese estado de alarma y posiblemente no no se haya suicidado y yo creo que la gente hoy día está muy agradecida muy pero muy agradecida si hoy día no está el esplendor digamos como en el 2001 pero la gente le puedo asegurar por lo menos en el nodo que tiene mucha reminiscencia de esa época y le gustaría que me lo piden hacerlo más seguido cuando hay un episodio económico y cada vez se ve es una rutina en el planeta debería haber un sistema que organizara como ocurrió aquí en argentina estos refugios para cuando el dinero no funciona sé que tiene muchos reparos sobre nuestra organización y también mucha intriga por saber que es lo que hacemos es cierto de cualquier manera el arquitecto miguel sufre más que convincente ¿me quiere contar que es lo que le preocupa? bueno la verdad que no sé como decirlo además si mi marido llegara a enterarte de esto para él sería terrible como ya sabrá yo soy la segunda mujer de Agustín Mendilarso nos casamos un tiempo antes que él asumirá como presidente en septiembre va a ser tres años y nos casamos muy enamorados realmente fue así si no no se lo diría pero lo cierto es que hace un tiempo que... siga por favor bueno mejor dicho hace bastante tiempo que él no puede... por favor siga mantener relaciones ¿qué pasó? ¿se perdió el deseo? no, no ese es el problema pensé que podía hacer eso pero realmente no pasa por ahí ¿y por dónde pasa entonces? pasa porque... Agustín... él a veces no... no puede... mantener la erección calculo... que le llaman impotencia ¿no? ¿el miembro de su marido está permanentemente en estado de reposo o por momentos adquiere cierta rigidez? no, por momentos adquiere... es como que va a arrancar e inmediatamente vuelve al estado de reposo ¿consultaron con algún sexólogo? no, él no quiere saber nada si por alguna razón esa información llegara a devolverse sería víctima de un sinfín de burlas imagínense el presidente con impotencia y además le daría mucha vergüenza no podría ir el estado tuvo un enorme papel en la crisis ¿qué es lo que no estuvo? y esta es la otra faceta lo que a uno le gustaría que haga el estado protección social, asistencia social, educación ¿dónde estaba el asunto? la crisis del 2001, la forma que adoptó y en particular los aquellos son incomprensibles si no se ve que se había quebrado en los meses anteriores todo el sistema de asistencia social que precariamente subsistía pero ya se había quebrado cuando llega el momento de la crisis de la convertibilidad lo que pasa con el estado es que refuerza su papel de defensor de los sectores de privilegio y abandona totalmente a las grandes masas sociales cuando más aumentaban las grandes masas sociales cumple una de sus funciones, la función de ser un estado represivo y favorecedor de las clases económicamente dominante lo que se corre de su función de asistencia social y de protección de la sociedad, por eso pierde legitimidad el estado estuvo ausente de muchas de sus obligaciones desde mucho antes de la crisis del 2001 porque esto era parte del modelo de convertibilidad un estado que protegía un determinado modelo protegía determinados actores financieros protegía una forma de proceder de la economía que era a través del endeudamiento y barriendo a sectores productivos y desprotegía justamente a toda la sociedad los neoliberales nos acostumbraron a la idea de que el estado no tenía que intervenir pero el neoliberalismo es imposible sin la tremenda intervención del estado Presidente, ¿qué tiene para decir el presidente? El arrua fue usado y descartado por los mismos sectores que han usado y descartado mucho gobierno en la historia argentina El 19-20 de diciembre, Epoca Bravas Es decir, no solamente el 19-20 específicamente, sino los días anteriores, mucha tensión, la gente muy nerviosa. Ya veníamos con problemas en el hospital. Se venían a las 4 y media de la mañana acá, le dan el número, ahí otro tanto, pero cuando se va de acá no da más. La crisis se agudizaba, se había empezado a sentir antes los pacientes que venían, la gente que venía a consultar venía con la patología más agravada, ya más evolucionada. Esto hacía que tuviésemos más pacientes más delicados porque simplemente no viajaban o se quedaban en la casa o no tenían la moneda para el colectivo, no tenían la moneda para el colectivo, esto es lo que nos decían. Yo recuerdo mamás de chiquitos que estaban internados en pediatría que tenían el alta, por ejemplo, y cuando tenían el alta, se no puede esperar dos días más que se quede que mi marido cobra, porque acá comían. ¿Por qué hoy mantenimiento? No tiene un clavo. ¿Por qué no hay una lamparita en el hospital? El tema de la falta de insumos, la falta de medicamentos, se agudizó justamente en el 2001, por esa fecha, en diciembre. Desde lo institucional no había presupuesto para comprar y lo que no se conseguía. O sea, no había dinero para comprar lo que no se conseguía con dinero tampoco. No había jeringas. Los guantes se compraban de a 100 pares, 200 pares, donde conseguíamos porque no se podían conseguir. Hoy hablando de insumos más complejos, no había placas para radiografía, no había placas para el tomógrafo. Y con la sutura, es decir, no se conseguía en el país sutura. Tuvimos que ir, uno de los directores se encargó y fue a una casa de artículo de pesca y compramos y empezamos a suturar con tanza, con hilo de pescar, como decían, porque no se suspendían las intervenciones y nos arreglamos como podíamos. Techos que se están cayendo, aparatos de radiología que no sirven, falta de reactivos para hacer los análisis, y así seguimos por todos los sectores. La gente, la gente y los trabajadores, estábamos en alguna medida quebrados y sin avisorar una salida. En el 2001, los enfermeros del hospital, los trabajadores del hospital, pedían trabajar doble turno para no tener que viajar. A ver, en lugar de hacer ocho horas, pedían hacer una jornada de 16 intermedia, intercalada con otra, para no tener que gastar tanto en viaje, por ejemplo. Pero el proyecto era subsistir, no fue una casualidad, fue consecuencia de políticas que no es que buscaban eso precisamente, sino buscaban el beneficio de unos pocos, el beneficio económico de unos pocos, el buen pasar de unos pocos que lo tuvieron a expensa del terrible sufrimiento de la mayoría de la población, atravesando por todos los sectores, en distintos grados. Y nosotros recibimos la parte más sufrida del sufrimiento, que es aquellos que estaban desahuciados, desesperados, pauperizados, invisibilizados, y ahí se empezaron a invisibilizar, y encima enfermos, y muy enfermos. El médico dijo que hay que esperar, que hay que esperar estos cuatro días, que es terrible. Esta crisis mató gente, no mató en la plaza y en la represión, sino que mató gente que vino más grave, que no se pudo curar, que no llegaba al hospital a tiempo, fue realmente dramático. Y el hospital ha crecido desde aquel entonces. En aquel momento no nos permitíamos soñar, no inmediatamente, era de muy poco alcance. Yo vivo a 70 y pico kilómetros en Capitán, zona norte, partido de exaltación de la Cruz, esto de San Martín. Es un viaje. En aquel momento, por la Panamericana, yo tardaba 50 minutos, y no corriendo, no corriendo mucho. Ahora tardo una hora y media, es decir, hay más autos, hay más trabajo, hay más movimiento. En ese sentido, me perjudicó la renovación del país. Uno de los problemas que tiene, a uno hoy, 10 años después, pensar en lo que pasó el 20 de diciembre, es que el relato que nos construyeron en esos días los medios de comunicación, y después, sobre todo, y también muchos científicos sociales que siguieron más o menos el mismo razonamiento que dominaban los medios, es que todo parece que sucedía en la capital federal, en la Plaza de Mayo y sus alrededores. Indudablemente es un fenómeno que afectó a todo el país, que de distintas formas, con distinto grado de participación, con distintos tiempos, digamos, en algunos casos, no fue la reacción en un momento, o la salida de la calle de un grupo para manifestarse en un momento, sino que fueron procesos que se fueron dando, donde socialmente también se va adquiriendo conciencia de que algo se acabó, y otra forma de actuar hay que encontrar. Y durante toda la década del 90, la gente vino reaccionando. Y esta pelea vino, si uno la ve como en un mapa, desde las fronteras más lejanas de la Argentina, hacia el interior, hacia la capital, perdón. Lo empezó desde la capital hacia el interior. Este país, en muchos momentos, y yo creo que el 2001 fue uno de esos momentos, funcionaba como todo, como un montón de pequeñas islas, no como un solo país y una sola sociedad. Muchas veces creyendo, saber lo que pasaba en otro lugar, pero simplemente era la imagen que te vendía. Entonces, esto también provocó que las reacciones fueran, en el momento del estallido, las reacciones no fueran todas al mismo tiempo y unánime. Yo creo que la crisis siempre pegó más en el interior, y sobre todo en las ciudades que más sufrieron, la desindustrialización de la década del 90. Sin embargo, al momento del estallido, vos encontrás que en los centros urbanos, entre comillas, los más beneficiados, los sectores más beneficiados son donde la reacción es más fuerte. Es una imagen, es una fotografía, pero no te está contando cómo fue toda la película, y mucho menos la secuencia social que hay detrás de eso. El 19 y 20 del 2001 estaba mirando la televisión, estaba mirando un estado permanente, constante de noticieros. Tal vez pensando ya, como integrante del Museo del Puerto, que es el lugar donde estamos y donde vengo trabajando desde hace casi 20 años, planteando, pensando ya la hipótesis de que probablemente ese 19 y 20 de diciembre del 2001, en Ingeniero White, que es el puerto de Bahía Blanca, había ocurrido varios meses antes. Ingeniero White es un caso, si quiere, paradigmático, porque supuestamente es el puerto de la Argentina que más cantidad de inversiones multinacionales recibe en la década del 90, y que por supuesto es una especie de, o nosotros desde el Museo del Puerto lo hemos pensado como una especie de laboratorio de todo lo que fue la operación neoliberal, que incluye por supuesto todos los procesos de desregulación laboral, de todos los trabajos portuarios, y por supuesto también todo lo que es el proceso de privatización. Nos sentíamos como que al pueblo le habían quitado todo, acá las empresas, la mayoría eran estatales, teníamos la Junta Nacional de Granos, Ferrocarriles, la Termoeléctrica, el puerto, fue todo privatizado en los 90 y la mayoría de la gente se quedó sin trabajo. Digamos, el proceso que se fue dando es, por un lado, ver llegar estas enormes multinacionales con una expansión muy grande de las empresas cerealeras, de las empresas pedroquímicas, en un proceso, si se quiere, de espectacularización de la producción, que iba de la mano o en correspondencia o simultáneamente a la pauperización cada vez mayor de los habitantes y del pueblo, propiamente dicho, de Ingeniero White. A mí personalmente me tocó recibirme en el año 93 y en el año 94 ir a buscar trabajo a las empresas y que te digan, no, pibe, acá no estamos tomando gente, acá estamos echando gente. En agosto del año 2000, esas empresas que habían recién llegado, esas empresas multinacionales, en una de ellas, en Solva y Indutpa, hay un escape de cloro muy importante. A la semana, Pro Fértil iniciaba sus actividades y hubo un enorme escape de amoníaco, hubo que cortar las clases. De algún modo, ese doble, entre comillas, accidente, fue la alerta necesaria para que el pueblo se reuniera. Esto es una bomba de tiempo, ¿no es cierto?, que Dios nos está dando avisos. Sentí como que el pecho se te oprime y no puedes respirar, es horrible, y la gente anda toda con problemas en la vista, alergia, no sé qué. El riesgo es permanente, nos están poniendo en peligro nuestra vida y no tenemos por qué estar atravesando por todo esto. ¿Cuál era realmente la demanda de la gente? ¿Era por una cuestión de contaminación o había algo más atrás? Siempre las demandas tienen como capas, ¿no? Lo que se dice, lo que se manifiesta, lo que está latente. Creo que lo que venía latente era esta desprotección, que vos preguntás a ustedes, y bueno, nos soltaron la mano, estamos a merced de situaciones sociales, ambientales, un riesgo real que teníamos y tenemos acá en Guay, y surge toda una especie de concientización también de las personas, del pueblo, de empezar a organizarse. Y el pueblo lo que dijo es, acá se terminó. En ese momento el pueblo dijo eso, empezó a cortar las rutas, empezó a cortar las rutas hasta el tal punto que empezó a haber un conflicto entre el pueblo y los trabajadores mismos de las empresas que estaban inhabilitados para ir. Aprovechando desde lo real que había habido un escape del cloro, había puesto en riesgo a toda la población, había sido muy fuerte esta situación por primera vez que se encontraba el pueblo de Ingeniero Guay con el riesgo real de las plantas petroquímicas. Para nosotros, como Museo del Puerto, lo que fue la crisis del 2001, que en Ingeniero Guay es la crisis del 2000, significó directamente modificar toda nuestra concepción de la función y de la utilidad de una institución como un museo público y comunitario como este. El museo lo que empezó a escuchar es que ese pasado inmigratorio que estaba contando de repente no tenía mucho sentido. Y empezó a hacerse la pregunta, frente a estas enormes transformaciones, el museo, ¿qué está haciendo? Lo que pasó es un museo que dijo, y si en vez de dedicarnos al pasado nos dedicamos al presente, y si empezamos a trabajar con el presente, que es efectivamente ese espacio donde las distintas versiones del pasado se están viviendo en forma concreta, en forma material, donde efectivamente un estibador que durante 30 años trabajó para el Estado, de repente se queda no simplemente sin trabajo, se queda sin toda una visión de la vida. No escuchaba que la gente se iba, que el hijo de fulano se iba, que una compañera de trabajo, que el mareo trabajaba en un banco, alargaban todo, se iban, se iban del país, que se vendían las casas, que la gente se quería ir, que los que quedábamos quedábamos así como muy desprotegidos, bueno, algunos se van y se salvan, y los que quedamos... En Ingeniero White, el año 2000 fue un año, si se quiere, que de algún modo tiene la estatura o la densidad de lo que después fue la crisis de fines de 2001 en Capital Federal, como si hubiera, supongo, varias historias para contar el 19 y 20 de diciembre del 2001, como si en distintos lugares del país probablemente el 19 y el 20 no hubiese sucedido exactamente el 19 y el 20 del 2001. El 21 de diciembre del año 2001 y es nuestra emisión número 2278. El país sigue convulsionado, están en plena asamblea legislativa, sigue convulsionado realmente. Las cosas que se han visto ayer en televisión, los desmanes, los robos, ha sido terrible, de terror, de miedo, de miedo. Yo anoche escuchaba las radios, las distintas radios, yo lo escucho a Boccaccio de noche, ¿no? A Jorjito Boccaccio, Boccaccio. Y siempre me pronunció mal el apellido porque es doble seno, ¿cierto? Y llamaba a la gente desesperada, desesperada, de distintas zonas y barrios. Después pasaba otro programa para calmarme un poquito y también seguían llamando. Así que ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave, muy serio. Porque, bueno, eso ya es una anarquía total. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Acuérdense, el viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores, aquí, aquí, paradita, donde estoy ahora. Atención, presten atención, con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y se produjo la renuncia del señor presidente de la República. Así que tendremos nuevo presidente a partir de hoy, porque el país está acéfalo en este momento, está sin presidente. Yo les digo la verdad. Ustedes siempre me oyen decir que yo soy una mujer grande, soy una mujer grande. Pero yo momentos como este que estamos viviendo ahora no lo he vivido jamás. Y he pasado por todos los gobiernos, democráticos, dictaduras, todo lo que se puedan imaginar, todo. Pero esto que estamos viviendo actualmente, yo no lo recuerdo. Esto es una anarquía total. Los muertos que han habido, los muertos, 24, 25 muertos, chicos, jovencitos. La represión que ha sido terrible, de una violencia. Uno veía esas escenas en Plaza de Mayo con los caballos. Había un señor que yo me he quedado impresionado. Un señor, yo no sé si alguien lo vio en la escalinata, en las escalinatas del Congreso, que boqueaba y al final se murió. Y pedían una ambulancia y no llegaba. Un tiro tenía, un tiro. Porque además, balas de goma, sí, pero también de las otras. Sí, de plomo, balas verdaderas. Terrible ha sido esto que estamos viviendo en la Argentina. Yo esperemos que llegue la pacificación, Dios mío. Que llegue la paz, por favor. Y que esto sea un cambio, que ya hemos tocado fondo, que salgamos a flote de algún modo. Que la gente vuelva a trabajar bien, que haya trabajo primero. Que la gente pueda cobrar sus sueldos, que no se incauten de nuestros dineros que hemos ganado dignamente y honestamente. Honestamente. Es terrible lo que han hecho acá. Es terrible. Han destruido a la Argentina, han destruido a este país. Así es, señores. Y hay que hacer televisión. Y hay que hacer la descripción de la ropa. Mire usted. Me parece increíble que hayan pasado 10 años. Y yo me acuerdo la sensación que tenía personalmente. La sensación de vacío muy grande, porque no se veía hacia dónde se salía. Ahí íbamos a pasar mucha gente corriendo en las calles. Y los chicos nos preguntaban por qué. Entonces nosotros les tratamos de explicar de que la gente se estaba reuniendo para ir a protestar a la Plaza de Mayo contra el gobierno que nos estaba matando de hambre. Una imagen totalmente desolada, ¿no? Pero la gente afuera, la gente ocupando la calle, ocupando lo que es público. Nosotros terminamos muy tarde la caja. Terminamos casi a las 9 de la noche. Y cuando salimos, ya nos íbamos encontrando con una sorpresa. Que era que entonces la gente no acataba ese estado de sitio. Y ya venía para el centro y ya venían los cacerolazos. Yendo, yendo por sus cuentas. Porque ahí no había nada, no había banderas, no había nada. Cada uno iba solo. Una de las experiencias más grandes que me dejó es la solidaridad y la disposición a organizarse y a salir adelante de la gente más subida, de la más golpeada. Y eso te daba fuerzas. Creo que la mejor de las experiencias es la solidaridad. La solidaridad y el compromiso. El 2001 nos cambió a todos. Hay una historia para contar. El 2001 nos cambió a todos. 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 Gracias.